Este viernes, 10 de julio, toda San Cristóbal se moviliza hacia el Centro Comercial Barata, a partir de las 9 de la mañana, al Teleradio Maratón, a favor de los afectados por las lluvias. Contribuye con implementos de higiene personal, alimentos no perecederos, medicinas, ropa en buen estado y en seres. Juntos ayudaremos a las familias que lo han perdido todo. Una vez más, sé un gocho solidario. Ayúdanos a ayudar. Invita a la Alcaldía de San Cristóbal a través de Lianfis.